Bienvenidos, el día de hoy hablaremos sobre los nudos más comunes y más conocidos en corbata Así que mostraremos el paso a paso del nudo angosto o 4 en mano, nudo mediano o semi windsor y el nudo ancho o windsor Así que comencemos Primero trabajaremos sobre el nudo ancho o windsor Como su nombre lo indica, este es el nudo más ancho que podemos realizar y su forma es triangular Este nudo es especial para camisas de cuello abierto y clásico El paso a paso es el siguiente Veamos Veamos ahora cómo hacer el nudo mediano o semi windsor Este también es un nudo triangular que queda muy bien en cuellos clásicos Y para hacerlo debemos seguir los siguientes pasos ¡Suscríbete al canal! Por último vamos a hablar del nudo angosto o 4 en mano Este nudo es más alargado que los anteriores y por esto lo podemos llevar en camisas de cuello clásico o de dos botones Queda muy bien en hombres o mujeres altas ya que llevan la corbata más larga ¡Suscríbete al canal! Esperamos este paso a paso te haya sido de utilidad Apóyanos con un me gusta si te ha gustado este video Y suscríbete si es que aún no lo has hecho También síguenos en todas nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen StylePoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!